¿Te gusta la carne? Pues, dentro de poco, comer un corte como este puede costarte caro. ¿Por qué? Porque genera externalidades, o sea, costes no asumidos en el precio de un producto que si se consume en exceso, causa problemas de salud. Como el tabaco. Era considerado sano hasta 1950, cuando el doctor británico Richard Dole lo señaló como causa del cáncer de pulmón. Actualmente, 7 millones de personas mueren al año debido al tabaco. Y su impuesto alcanza en algunos países el 12.5% sobre el precio. Todo para reducir su consumo. Ahora es el turno de la carne. Por un lado, produce un 15% de las emisiones de gases invernadero debido al ganado y sus flatulencias. Y por otro, porque el ser humano medio come al año el 72% de su propio peso en carne. Y en Estados Unidos comen hasta un 114%. Esto causa enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer. En la próxima década, parece inevitable una subida al precio de un 40% en carnes de vaca, un 25% a los lácteos y un 8.5% al pollo. Esta medida podría salvar medio millón de personas cada año. Y quizás, el planeta. Osao, ¿no? Este es el planeta. Este es el planeta. Estrebe como un 30% en el踏 al un 50% en el desbloqueamiento. Gracias.